mil soles a un cambista en los olivos. Gabriel Sosa manejaba su moto con tranquilidad durante la tarde del 31 de diciembre. Había terminado de trabajar y llegaba a su casa. De pronto ingresan a escena un auto color negro con distintivos de taxi y dos motos. Gabriel no se da cuenta de lo que le iba a ocurrir. El auto acelera y le cierran el paso. A mi moto que está ahí, donde yo logro caer para la vereda, lógico de cabeza, no sé, porque ahí está el charco de sangre, ahí está el charco de sangre, logro caer y más de eso, bajan los cuatro sujetos y a punta de cachazo me revintan toda la cabeza. Y luego vinieron dos motos más. Después vienen dos motos más, ahí nomás vinieron dos motos más, como pueden ver en el video, dos motos más a seguir pegando. Tras atacarlo a golpes y con los 100 mil soles en su poder, huyen del lugar. Me estaban rebuscando todo, hasta las piernas, las braguetas, todo me han revisado. O sea, se han tomado el tiempo de rebuscarme toda la ropa y llevarse todo lo que tenía. Esta no es la primera vez que asaltan a este hombre, que lleva más de 15 años trabajando como cambista. En el 2016, delincuentes se adueñaron de 80 mil soles, también cuando este cambista conducía su motocicleta. Por eso yo denuncio el hecho, para que esa gente se lo logre pasar, porque no es primera vez que me asaltan. Ya son dos, tres veces que me asaltan de la misma manera. 100 mil soles en esta vez, la segunda, bueno, anteriormente, con mi esposo, 80 mil soles. Y las otras, pues, fue Vasel y Tomás Valle. Gabriel Sosa dijo estar indignado con el trabajo de la policía respecto a su caso. Siente que no han prestado atención a su denuncia. ¿Son fechas de alguien, alguna persona de la zona donde trabajan? La verdad que no tengo enemigos, no tengo. Al contrario, tengo muchos amigos, no, enemigos no tengo. Yo lo que creo es que sí te vienen siguiendo, pues, de los bancos, saben que eres cambista, saben que transportas dinero y de esa manera ellos, pues, buscan a esta gente para asaltarlo. Este hombre es consciente que lamentablemente no podrá recuperar su dinero, pero seguirá trabajando como todos los días, a pesar que sabe que se mantiene desprotegido por las autoridades. Y tras una grezca, un hombre...